Bueno, vamos a la lectura. Bueno, ¿dónde estamos? El exilio de Babilonia. Creo que nos habíamos quedado ahí, en la página 180. Empieza tú, Marta, la lectura, por favor. Bueno, el exilio en Babilonia, 597-539, antes de... Aunque muchos de los exiliados... ¿Por qué se dice exiliados? Y exilados. Que Benedetti habla de eso. ¿Qué diferencia hay? No lo sé, habría que mirar la etimología de la palabra. Bueno, aunque muchos de los exiliados del 597 y del 586 antes... Se establecieron en Babilonia, donde alcanzaron incluso cierto grado de bienestar. Un grupo obstinado continuó esperando que les sería posible regresar a su tierra natal. Junto a los ríos de Babilonia, este grupo se dedicaba con fervor al culto de Yahvé. Y en medio de su aislamiento, sentía con mayor intensidad la diferencia que les separaba del ambiente pagado. El exilio fue la suprema prueba de la fe de Israel en su Dios. El momento en que se organizó definitivamente el pensamiento reformado de finales del siglo VII antes de Cristo. Dos de los mayores profetas, Isaías y Ezequiel, aparecieron en esta ocasión para reforzar la fe. Vale, gracias Marta. A ver, recordemos que cuando los habitantes de Israel, sobre todo sus clases dirigentes, se ven sometidas al exilio y son enviadas en cautiverio a la Mesopotamia primero y luego finalmente a Babilonia. Va a ser precisamente entre este siglo VI y el siglo VII en Babilonia, donde estas clases dirigentes terminen de construir, de dar forma a la interpretación de su religión. Cuando ellos vuelvan al final del exilio a Israel otra vez, tendrán que confrontar sus creencias que han elaborado fuera, en mezcla con las creencias mesopotámicas y zoroástricas propias de Babilonia. Y también tendrán que confrontarlas con las creencias que mantenían los israelitas y los judíos que se habían quedado en la zona de Canaán. De la mixtura de estos tres grandes grupos conceptuales, históricos, culturales, surgirá finalmente la codificación del judaísmo. Adelante Marta, continúa. El segundo Isaías fue un profeta anónimo cuyo mensaje entró a formar parte del libro de Isaías, desde el capítulo 40 al 55. Su poesía rapsódica, rica en simbolismos, comienza así. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Su iniquidad está perdonada porque ha recibido de la mano de Yahvé el doble de castigo por todos sus pecados. Tremendo. Siguen unos cánticos en honor del poderío de Dios, inexcrutable creador y señor de todo el mundo. Las imágenes esculpidas por los paganos son meros ídolos. Si comparamos los sermones concisos y áspero de Amós con las efusiones extáticas y optimistas del segundo Isaías, resulta evidente el proceso de continua clarificación de la tradición profética, verificado a través de dos siglos que tuvieron vital importancia. Para el segundo Isaías había solo un Dios bueno y misericordioso, cuya luz se difundirá hasta el fin de los tiempos, pero el antiguo pacto lo ligaba de modo especial a su pueblo elegido, al que haría regresar a Israel por medio de Ciro el persa. Evidentemente, los judíos del retorno del exilio eran bastante más optimistas que los judíos que habían marchado al exilio. Entre otras cosas porque los que vuelven de Babilonia vuelven con el apoyo, con el soporte político de las autoridades persas. Seguramente la vida se vería de una manera bastante más optimista a la vuelta de este exilio que a la ida camino de Babilonia. Juan Ramón, continúa tú, por favor. ¿Subes la página un poco? Ah, sí, perdón. Vale, vale, vale. ¿Empiezo? Sí, adelante. Mientras que el segundo Isaías se dirigía a los creyentes como individuos y subrayaba la necesidad de ser justos, Ezequiel, el mayor de los profetas, expresó de modo completo la doctrina de la responsabilidad individual y del castigo para pagar los pecados cometidos. Dios es inefablemente grande y majestuoso y con su poder regenerará a Israel. La visión de Ezequiel que describe un valle lleno de huesos descarnados que vuelven de nuevo a la vida, que es la parábola del pecado y de la resurrección de Israel, es una de las más famosas alegorías de todos los escritos proféticos. Ambos profetas, en cualquier caso, comprendieron que el pueblo no podía vivir solo de fe, sino que necesitaba un conjunto de ritos cotidianos celebrados por los sacerdotes y un centro material para la veneración de Yahvé. Para Ezequiel, en particular, la reconstrucción del temblo era una necesidad fundamental. Y entonces, estos dos pasajes, que para quienes tengáis la Biblia a mano, no todas, por supuesto, vos sois todas ateas, ¿no? Pero bueno, habrá quien tenga Biblia en su casa. En Ezequiel 37, si os lo queréis apuntar para verlo tranquilamente luego en internet o en vuestras Biblias, en Ezequiel 37 tenéis la descripción del valle de huesos, que al final de los tiempos volverán a la vida, ¿no? La famosa parábola de la resurrección. Y tenéis también en Ezequiel 40-43 las órdenes, las instrucciones para la reconstrucción del templo y el funcionamiento interno del templo. Ya vemos cómo el profeta, como lo queramos llamar historiográficamente, está definiendo las condiciones de la reconstrucción del reino de Israel, ¿no? En estos pasajes. Continúa, Juan Ramón. Codificación del judaísmo. ¿Subes un poquito la página? Sí, señor. Codificación del judaísmo. Desde el 539 antes de nuestra era en adelante. Tras la conquista persa, los pueblos deportados en tiempos de los caldeos quedaron libres de regresar a sus patrias. Cierto grupo de exiliados babilónicos emprendió el camino de retorno, pero se encontraron con que sus conciudadanos en su patria no tenían ganas de aceptar su dirección y que el pequeño territorio que se extendía en torno a Jerusalén era demasiado pobre para permitir una suntuosa reconstrucción del templo. A pesar de todas las dificultades narradas por los libros de Éstaras y Neemías, un buen grupo de adoradores consiguió establecerse como estado vasallo de los persas. Los libros fundamentales de la ley, o sea, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, fueron publicados por Éstras como guía para la conducta de la vida. Los que aceptaban esta ley y tenían el centro de su culto en Jerusalén pudieron llamarse desde ese momento judíos y su fe en judaísmo, una mezcla de pureza ritual y ética formada a lo largo de siete siglos con la contribución de los sacerdotes y los profetas. Gracias, Juan Ramón. Ya vemos entonces aquí cómo al final toda esa tradición bíblica al final toma forma y se pone por escrito, al menos que tengamos conocimiento, recién a partir de este retorno del exilio de Babilonia. Amálido, por favor, continúa tú. Vale. No todos los que adoraron a Yahvé, a ver, espérate, no todos los que adoraban a Yahvé en el segundo templo le veneraban solo a él, dado que figurías femeninas que representan a Anat Istar siguen saliendo hoy a la luz, igual que en años pasados en las excavaciones arqueológicas. Tampoco todos los judíos vivieron justamente en Jerusalén. A ver, poseemos testimonios específicos de colonias judaicas en todo el trayecto desde Elefantinina al sur de Egipto hasta Babilonia. Son estos los judíos de la diáspora, de la dispersión, de la dispersión que representaron una poderosa fuerza contra el peligro que el judaísmo se fosilizara en una mentalidad demasiado estrecha. Los requisitos morales de la fe, el modo en que los practicaban los sacerdotes en la patria, solían acabar olvidándose y transformándose en simples observaciones rituales. Posteriormente tuvieron que ser interpretados de nuevo y revingoizados en los libros apropófricos del Antiguo Testamento y en el comentario talmúdico. Pero a pesar de todo, uno de los más importantes capítulos de la historia del judaísmo se cerró sustancialmente en el año 400 a.C. Los libros canónicos del Antiguo Testamento no narran ya ningún acontecimiento histórico a partir de esta fecha. De esta fecha. Es decir, los libros canónicos acaban su descripción a partir del 400. ¿Qué ha pasado? Sí, di Amalio. No, 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 que creía que decías que sí era. No, no, no. ¿Qué ha pasado a partir del 400? Pues que empieza la historia. Empieza la historia. Es decir, a partir del 400, del 500, ya tenemos toda la narración de los acontecimientos diarios. Digamos, hemos sustituido el mito por periodismo, ¿no? A partir del 400 o del 500, ¿no? Todos los hechos políticos, históricos, las cosas que la gente dice, que discute, que pelea, que todo eso ya está todo por escrito, comienza a ponerse por escrito y la construcción mítica fundacional, pues, será por terminada, ¿no? A partir de este momento, pues, ya es todo lo anterior, digamos, ya forma parte de la base, la base conceptual mitológica del judaísmo, ¿no? Pero la Biblia, digamos, el Antiguo Testamento, digamos, acaba, digamos, aproximadamente en esas fechas. Bien, el judaísmo en el mundo pagano. Continúa la lectura, Sales, por favor. Levanta un poco. El judaísmo en el mundo pagano. En la historia general del Próximo Oriente Antiguo, el pueblo al que hemos denominado sucesivamente hebreo, hasta el 1200 antes de nuestra era, israelita y después, a partir del 1500 antes de Cristo, judío, fue un grupo política y artísticamente carente de importancia. Los hebreos sobresalieron solo en el terreno de la religión y en ese gran monumento literario que resultó de ello el Antiguo Testamento. La corriente de ideas religiosas que brotó de los sacerdotes y los profetas de Palestina fue un fenómeno sumamente interesante y esencialmente único. Muchas veces, sus seguidores se vieron tentados por los cultos extranjeros y por el beneficio económico, pero siempre surgieron de la masa del pueblo algunos jefes que hablaban con palabras de Yahvé, unas veces con fulminante ira y otras para consolarlos con la esperanza. El producto final de todo ello fue la formación de una secta claramente definida que se distinguía nítidamente por sus hábitos de los pueblos vecinos. Por ejemplo, el Shabbat se convirtió en una fiesta fija. Las prescripciones alimenticias de la ley mosaica y otros muchos detalles de la vida cotidiana distinguían a los hebreos de todos los demás pueblos. Por consiguiente, estaban prohibidos los matrimonios mixtos con los gentiles, pese a la protesta del libro de Ruth. Pero en la diáspora, los seguidores de Yahvé se encontraron en la necesidad de llegar a veces a acomodos con el ambiente pagano. Cuando vosotros veis los libros de Ruth, de Job, de Jonás, lo que encontráis es una discusión enconada a favor y en contra de la endogamia o del exogamia. A favor o en contra de la conveniencia de tomar marido o esposa en grupo. Dentro o fuera del grupo. Dentro o fuera del grupo, ¿no? Y claro, es que cuando estamos en grupos tan pequeños, la endogamia los puede condenar a la extinción, ¿no? Entonces, en determinadas circunstancias, estos grupos tenían que volverse más tolerantes con la práctica exogámica y cuando se veían acorralados por fuerzas tremendamente superiores, tenían que, al revés, recluirse en la fortaleza que daba la endogamia para poder mantener los valores y las tradiciones y sobre todo la autoridad dentro del grupo, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis varios libros, ¿no? Yo ya os digo... Jorge, ¿y esto por qué... ¿Qué explicación tiene? ¿Para preservar las cuatro cabras que tenían? ¿Y no repartirlas? No, hombre. Bueno, hombre, yo creo que es más que preservar las cuatro cabras, ¿no? Al final, la autoridad necesita una base material para mantenerse. Lo digo de otra manera. Y citando a Weber, el carisma del líder no lo pone el líder, lo ponen sus seguidores, ¿vale? Quienes deciden que el líder es guay, carismático y merece ser seguido son los seguidores que tiene, son la gente que tiene a su alrededor. Pero eso necesita una base material. Nadie o rara vez se construye un liderazgo sobre el hambre, la miseria, la pobreza, ¿no? Bien, las prácticas exogámicas permiten a los grupos establecer alianzas con otros grupos y aumentar la fortaleza aunque sea difuminando el liderazgo. Pero permite establecer alianzas de correspondencia con otros grupos. Yo caso a mi hija o tu hija se casa con uno de los míos, bla, bla, bla. Y el ámbito, digamos, de influencia política de la familia se extiende de forma exponencial. Pero cuando nos encontramos acorralados por enemigos temibles y el grupo, pero el grupo tiene suficiente fortaleza como para no caer, como para no caer destruido o por ese enemigo temible, la práctica endogámica puede ser una herramienta para mantener la unidad y la solidez jerárquica dentro del grupo. Son estrategias muchas veces inconscientes, muchas veces no planificadas, quiero decir, ¿no? Es decir, son estrategias de supervivencia de los grupos ante las circunstancias en las que se van en las que se van encontrando. Pero en todo caso, todo grupo y todo liderazgo necesita de un poquito de éxito. La búsqueda de ese poquito de éxito es lo que hace que se lleven adelante determinadas prácticas sexuales o de alianza política, porque no pensemos en la endogamia o exogamia desde el punto de vista sexual, únicamente. Estamos hablando de alianzas políticas utilizadas o ejercidas a través de la construcción de los matrimonios. El matrimonio, os recuerdo que el matrimonio forma parte, es uno de los capítulos del Código Civil y forma parte del capítulo de contratos. Puede parecer muy prosaico y muy banal lo que acabo de decir, pero debemos recordar que el matrimonio es una institución contractual. El sexo es una cosa añadida dentro del matrimonio, pero no es el objetivo del matrimonio. Es una unión contractual de socorro, de soporte, de apoyo mutuo en el cual las personas consolidan lazos de reciprocidad y los consolidan por escrito. En nuestra época, en época de esta gente o en una indígena de la selva amazónica, ese matrimonio se consolida mediante un pacto igual de firme que si estuviera escrito que es una promesa verbal o un gesto ritual. Pero son alianzas políticas que se establecen entre las personas. ¿Sí? Yo es que lo decía como un método para incrementar o disminuir el patrimonio del grupo. También, pero cuando incrementamos el patrimonio no pensemos en dinero, ¿vale? Es número de cabras, extensión territorial, caballos, armamento, brazos para sostener armas, niños para poner en marcha arados o para llevar bueyes en el sembradío. La frase esa tan española que dice que todos los niños vienen con un pan debajo del brazo, lo único que pone de manifiesto es la importancia económica que tiene el niño en este caso. Es decir, el niño aporta brazos a la unidad familiar, ¿vale? Y la unidad familiar en el patriarcado, no en el de ahora, en el de antes, en la estructura patriarcal antigua, el niño no forma parte de una unidad familiar de padre, madre e hijo, sino que la unidad familiar es un extenso clan, un extenso clan de sobrinos, primos, arrimados, adoptados, etcétera, que se deben socorro y apoyo mutuo. Hacer crecer el clan, hacer crecer crecer el clan es aumentar el poder respectivo de cada uno de sus participantes. ¿Cómo se hace crecer el clan? Tradicionalmente por medio del exogamio. Por eso, el mito del tabú, perdón, el tabú del incesto es tan universal. El tabú del incesto es un tabú, es un ritual que obliga a la gente a buscar pareja fuera del grupo familiar. Es la mejor manera de extender alianzas y de aumentar la riqueza y el poder del grupo en su conjunto. Salvo que el grupo se enfrente ante un enemigo radicalmente mortal o que sea percibido así y que obligue al grupo a cerrar esa exogamia y volver a prácticas endolámicas. Pero no es lo normal. Lo normal es lo otro. Lo normal es la práctica exogámica. Y ya veis que tiene un soporte material, un soporte económico. Económico en el amplio sentido, no económico en el sentido mercachifre de ganar dinero, sino económico en el sentido de ampliar la base material de bienestar de la comunidad. Bien, estaba leyendo, iba a leer Sales, ¿verdad? ¿Dónde estabas, Sales? Aquí, desde el punto de vista religioso. Sí, termina la página, por favor. Desde el punto de vista religioso, los judíos habían rechazado las escorias del paganismo, el politeísmo, la veneración de dioses antropomorpos representados en estatuas y en símbolos, la magia y los ídolos de los cultos de la fertilidad que a menudo conducían al asesinato y a la prostitución ritual. El judaísmo se distinguía por la insistencia con que subrayaba el concepto de la unicidad de Dios que debía ser venerado por los hombres justos. Ellos se distinguían del resto de los grupos cananeos, ellos buscaban su identificación, lo que les hacía a sus ojos especiales, como el chiste ya os lo contaré otro día, se sentían especiales en base a esta creencia en un Dios único frente a los aparentes politeísmos de los cananeos. Pero ya nos dice el autor que en la misma Jerusalén no paraban de salir estatuillas y siguen saliendo estatuillas de todos los dioses habidos y por haber porque una cosa es que yo tenga fe en Jehová y otra cosa es que por las dudas no me abstenga de pasar por debajo de una escalera no me abstenga de cruzarme con un gato negro y de paso pues le pongo velas a la virgen Ishtar y a todos los dioses que haya por la contornada no vaya que algunos se enfaden. Continúa la lectura Mercedes Oh hombre Oh hombre qué bien te ha sido declarado lo que es bueno y lo que te pide Yahvé hacer justicia amar el bien y caminar en la presencia de tu Dios no era una fe fácil se dirigía al individuo y le daba una nueva libertad pero justamente por ello le daba también una nueva responsabilidad y lo limitaba con innumerables y rígidas prescripciones el judaísmo no era una mística era una religión para hombres que vivían en este mundo pero los que lo aceptaban comprendían que las tentaciones físicas y las exigencias materiales eran cosas secundarias en las pruebas de la vida podían encomendarse a un Dios justo una de cuyas características más destacadas era la disposición a perdonar dentro del cuadro de la civilización occidental una de las máximas conquistas de esta fe era la insistencia de los profetas sobre el concepto de que Dios tiene relaciones directas con cada hombre y sobre el concepto que es necesario rechazar todo absolutismo político cuando Dios llama a defender la justicia en ningún lugar del próximo oriente encontramos un número tal de poderosas personalidades humanas como en las páginas del antiguo testamento con el relato de los orígenes del mundo y también en otros muchos aspectos este gran libro del judaísmo transmitió al mundo occidental algunos importantes filones del pensamiento antiguo del próximo oriente el judaísmo no fue un fenómeno absolutamente aislado de las tradiciones del fértil creciente y a veces sus seguidores se sintieron tentados de volver a las fórmulas mágicas de ideas religiosas más anticuadas pero el fenómeno del judaísmo se encontraba bastante alejado de la principal corriente civilizadora y no conoció una amplia difusión dentro del próximo oriente las creencias espirituales y de carácter altamente ético del judaísmo y su búsqueda en una relación más estrecha entre el ser humano individual y la divinidad no se difundirían por el mundo mediterráneo hasta el siglo I antes de nuestra era e incluso más tarde cuando este mundo estuvo maduro para recibir y elaborar dichos conceptos dice 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 a nuestro compañero José Antón que podría decirse que tanto el judaísmo como el cristianismo se desarrollaron prácticamente de la mano el despliegue nosotros ahora pareciera como que el judaísmo lo percibimos como algo infinitamente más antiguo pero realmente la forma en la que hemos conocido nosotros el judaísmo probablemente no alcanzó la configuración que conocemos hoy pues prácticamente de forma simultánea con lo que luego hemos conocido como cristianismo de hecho el cristianismo surge dentro del judaísmo y en ese enfrentamiento con Roma termina el capítulo Mercedes por favor las palabras de los profetas se convirtieron entonces en una poderosa semilla tanto para el cristianismo como para el islamismo pero también para sostener con fuerza el derecho del propio judaísmo a seguir existiendo gracias Mercedes bueno enhorabuena compañeras habéis acabado el capítulo del monoteísmo hebraico pero que fenómeno que se dio no te parece como dices Marta que te refieres que fenómeno en medio de todos esos dioses y dioses que de repente surge un pueblo monoteísta bueno ya vimos ya vimos la herencia egipcia que tenía este monoteísmo lo que ocurre es que este era un pueblo muy pobre un pueblo de pastores un pueblo migrante nómada acostumbrado a la rudeza a la rudeza y a la dureza de la vida en el desierto y luego muy castigado muy castigado por las circunstancias políticas y el desarrollo político de toda de toda la región probablemente su su mandato ético de abstinencia de vivir en la pobreza de rechazar todo lo material de pensar siempre en la vida del más allá en la obediencia a Dios bueno pues era su manera era su manera de intentar sobrevivir a unas condiciones que cualquier cualquier otro pueblo habría adoptado corriendo el becerro de oro y el becerro que lo hubieran puesto por delante con tal de con tal de no ser pisoteados por esos acontecimientos bueno pues esta es la manera en la que ellos se refugian en esa en esa fe en esa distinción eso eso que los hace únicos en todo su en todo su entorno y eso es lo que les mantiene en esa unidad de tradiciones bueno les mantiene esa unidad de tradiciones es lo que es lo que los los seguidores reclaman como pertenencia suya mitológica al grupo porque recordemos que toda esta construcción es una construcción de los siglos 5 4 3 2 que reclaman unos antepasados y una tradición histórica que reclaman suya pero no deja de ser una construcción en buena medida mitológica una buena construcción mitológica en la que en la que al final de la historia todo el mundo se pregunta y como hemos llegado hasta aquí hombre pues una vez Abraham salió de Ur y empezamos a contar la historia y claro y como nosotros queremos formar parte de la historia ya buscamos la manera de narrarla para que nuestros ascendientes formen parte también de esa historia pero es una construcción fuertemente mitológica aunque aunque a lo largo de todo ese relato haya muchos elementos históricos que hayamos podido rastrear desde las invasiones de los pueblos del mar a los ataques sirios asirios egipcios las relaciones con los pueblos cananeos los fenicios los palestinos los palestes los filisteos bien todo eso forma parte del marco histórico pero la construcción es absolutamente absolutamente mitológica estamos delante del ejército de Roma o delante del ejército griego ¿cómo hemos llegado hasta aquí? bueno pues resulta que mi abuelo bla 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 y así llegamos hasta el arca de Noé y hoy descubrimos que lo del arca de Noé y hoy descubrimos que lo del arca de Noé resulta que era un mito sumerio vaya palo vaya palo para el que hizo la historia pero bueno ese ya se murió ese ya no da cuenta de por qué metió el mito de Noé a lo largo de toda la historia ¿vale? pero bueno esa es la manera en la que todos los pueblos construyen construyen la su historia sí la historia sobre todo cómo confirman cómo confirman el poder político de su época ¿no? al final cuando cuando Virgilio escribe la Enaida por ejemplo la escribe por encargo del emperador para dar cuenta para dar cuenta de por qué el emperador es el emperador y tiene derecho a seguir siendo el emperador ¿no? porque es heredero directo de un fundador de Roma que vino de la guerra de Troya estoy inventado estoy inventado pero bueno de Virgilio lo sabemos porque Virgilio es muy moderno muy contemporáneo pero cuando hablemos de los mitos del Ilíado de la Odisea toda esta cadena mitológica se pierde en los tiempos y ya no sabemos ni quién lo escribió ni con qué intención ni quién compuso esos cantos a quién se les cantaba bueno no lo podemos ir imaginando pero hemos perdido digamos las cuestiones objetivas ¿no? que en los mitos más modernos pues son muy fáciles de rastrear ¿vale? que en los mitos que en los mitos no se les hagan